Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludándolos de nueva cuenta su amigo Diboneos. En esta ocasión vamos a estar trabajando un color nude y un color plata para hacer este diseño. Espero que les guste y pues espero que me sigan apoyando aquí viendo los videos y dándoles un me gusta y compartiéndolos. Pues ya voy a andar por aquí de vuelta otra vez, un videíto por día, vamos a estar echando ganas todos los días. Un videíto por día, como les dije, un diseño. Bueno, recuerden que yo les traigo a compartir, chicas, puros diseños de salón, los cuales ustedes puedan meter a su mesa de trabajo y puedan tener, pues, o sea, que se los puedan ofrecer a la clienta. A lo mejor, chicas, no les digo que los hagan igual, pero pues, que puedan agarrar alguna idea de los diseños que yo hago, ¿verdad? Y bueno, aquí comenzando con el video, como pudieron observar, pusimos una perla en el área de peralte de este color nude que es de la marca de Fantasineos. Y estamos acompletando la uña con una perlita más, un poco más pequeña en el área de cutícula, presionándola perfectamente con la punta del pincel para sellar la cutícula. Y después, con el cuerpo, chicas, recuerden, vamos a difuminar hacia punta para acoplar lo que son las perlas y que no nos queden las rayitas de, o sea, que no se note dónde empieza una perla y dónde termina otra. Este color está un poquito traslúcido, lo cual vamos a estar aplicando otra perlita un poquito más en el área de cutícula y después lo vamos a difuminar. Creo que lo dejé secar y después lo aplicamos. Vamos a estar trabajando el siguiente dedo, que vamos a estar trabajando el dedo anula, no, el dedo medio para aplicar esta mezcla que les estoy presentando aquí en pantalla. Esa mezcla es una color plata que yo hice anteriormente, hace varios días, hace varios tiempos, pues, pero yo toda la sigo conservando. En mi canal hay varios videos de donde yo hago mezclas, por si ustedes gustan buscar los videos, ahí pónganle en mi canal este, pues, mixex que yo he hecho. Uno de ellos es este plata, solamente contiene colita de sirena, glitters y palillos, no me acuerdo cómo se llaman muy bien, chicas. Recuerden que ya tenía meses, creo que meses o no me acuerdo muy bien, pero que no subía videos, pero ahorita venimos con todo. Vamos a seguir con el canal para adelante y les prometo traer un diseño por día. Le vamos a estar echando bastante ganas al canal y, pues, bueno, espero que les gusten los diseños que yo les comparto. Aquí vamos a estar haciendo lo que es la técnica del hombre o la técnica baby boomer, pero con el color nude y el plata. Ustedes pueden observar que yo aplico la perla a media uña, donde empieza lo que es la perla, donde empieza lo que es el color plata. Eso lo hago para tratar de difuminar lo que son los tonos y no se quede muy marcado lo que es el tono plata por debajo, o sea, que no se vea muy marcada lo que es la línea. Aquí vamos a estar aplicando la segunda perla, como ustedes pueden observar. La vamos a presionar perfectamente bien con la punta del pincel para sellar el área de cutícula. Recuerden, chicas, que ustedes deben de sellar esa zona súper, súper, súper bien. Hay que sellarla muy, muy, muy bien porque puede que si ustedes no la presionan bien, no se sella bien y puede haber levantamiento prematuro. Con cualquier agua o algo así, la gente que trabaja con agua, pues, lo que pasa es que se les van a levantar las uñas. Aquí lo que estamos haciendo para no perder el brillo, para que el color nude no tape lo que es el brillo o no lo opaque, vamos a estar aplicando una perlita más pequeña y más húmeda y solamente la difuminamos. Ustedes pueden apreciar ahí cómo se ven lo que es la uña y agarra un poquito más de brillo. De hecho, es de lo que se trata este diseño, que no pierda lo que son las tonalidades ni los brillos para que el diseño se vea bonito. Ahí quedó la técnica del hombre, espero que les haya gustado. Y después de esto nos vamos a pasar al dedo índice. Aquí vamos a estar aplicando la primer perla. Este dedo va a ser, bueno, esta uña va a ser como la uña del dedo meñique. Desde arriba, que es área de cutícula hacia área de punta con el tono nude. Este nude tiene un poquito de shimmer o un poquito de brillitos, la verdad está súper, súper bonito. Como les dije, es de Fantasineos, creo que se llama Shine, para que si lo quieren buscar o lo quieren obtener, pues es de la marca Shine. Algunas otras marcas, pues, también han de tener un acrílico parecido, no sé cuáles. Pero, pues, este es el de Fantasineos y creo, no, no creo, estoy seguro, se llama Shine. El pincel que estoy utilizando es un número 12 de la marca Believe. Este pincel yo lo compro o yo lo compré aquí en la tienda local donde yo vivo. Es donde yo voy a comprar las cosas de las uñas y todo eso. Yo ahí lo compré, es un número 12, la verdad que me gustó bastante. Y estamos, vamos a estar utilizando un acrílico cristalino que es de la marca Elegance, pero también lo compro aquí en mi ciudad, en mi ciudad local. Y, pues, bueno, así quedaron lo que son estas tres uñas. Vamos a terminar lo que es este diseño con la uña del dedo anular en tonalidad plata desde arriba, que es área de cutícula, hacia área de punta. Recuerden presionar muy bien las perlas, chicas, como ustedes pueden observar. Yo presiono perfectamente bien como que donde aplico la perla, la presiono, la difumino. Ustedes pueden observar ahí para que no me queden borditos o bolitas y así no estar batallando al momento de estar encapsulando. Y mucho menos, chicas, al momento de estar ya con lo que es la lima. Cuando son principiantes, recuerden que cuando son principiantes, lo mejor que pueden ustedes hacer es practicar bastante la aplicación. Ya ustedes, perfeccionando la aplicación, la limada viene sobrando, chicas. La limada es muy leve lo que deben de limar cuando ustedes aplican las perlas correctamente. Aquí aplicamos la última en área de cutícula. Como ustedes pueden observar, no fue una perla muy grande, pero la verdad esta mezcla está muy cubridora y fue más que suficiente. Después de esto, yo voy a pasar a encapsular. Ahorita aquí les voy a mostrar algunas de las uñas que vamos a estar encapsulando. Creo que les paso a mostrar la plateada y creo que la del dedo índice, no me acuerdo muy bien. La uña del dedo anular, perdón, la uña del dedo meñique ya está encapsulada. Aunque cuando son covers, cuando hacemos las aplicaciones con covers o hacemos un set que las uñas sean completamente con covers, pueden no encapsular. Pero como estas uñas traen un poquito de brillito, este cover, entonces no quiero pasar a perjudicar lo que es el brillo de las uñas, limándolas, o sea, si las limo directamente sin encapsular. Entonces yo decidí encapsular todas las uñas, las cuatro uñas yo las decidí encapsular. Vamos a estar aplicando la perla. Ustedes pudieron observar, apliqué una perla en área de peralte y esta última que yo aplico, la aplico en el área de cutícula. Ahora, presiono perfectamente bien y llevo hacia área de cutícula sin llegar a tocar piel. Si en caso de que tú llegues a tocar piel, solamente retira el producto antes de que seque, porque si no va a ser un poquito más difícil y aparte vas a tener el problema de levantamiento prematuro también. Vamos a difuminar perfectamente bien. Presionamos lados para que no se nos engruece la uña o no se nos haga gordita, ancha. No sé cómo decirles o explicarles. Espero que me hayan entendido. Y bueno, después de eso nos pasamos a encapsular la siguiente uña que creo que va a ser la del dedo medio. Bueno, pues aquí ustedes lo están observando. Vamos a hacer la aplicación del dedo medio. En esta ocasión, chicas, por ser el primer video de esta nueva generación de videos que voy a estar subiendo, no apliqué pedredría, no apliqué ningún tipo de decoración. Solamente hice este diseño pues para empezar a agarrar la mañía de empezar a hacer los diseños de los videos y todo eso. Entonces las quise hacer muy like, las quise hacer muy, muy, muy sencillas. Pero yo sé, chicas, yo sé que si este diseño ustedes lo muestran a las clientes, las clientes se los van a pedir y créanme que se los van a pagar. Porque no son unas uñas caras a la parte de que el diseño no es nada difícil, no es nada laborioso. No te vas a tardar más de una hora en hacer este diseño. Yo creo que está un poquito menos dependiendo del largo también. Solamente pues hay que ver el largo. Aquí como pueden ustedes, como les digo. Y bueno, yéndome al video, vamos a aplicar lo que es el Finish Gel. Yo ocupo este que es un Top Gel que es de la marca de Elegance, de la tienda donde yo compro aquí localmente. Y pues vamos a estar aplicando lo que es el gel desde área de cutícula hacia área de punta. Recuerden, chicas, que antes de aplicar el gel, yo les aconsejo que apliquen una capita de primer en área de cutícula y punta para tener un poquito más de adherencia o adherencia a lo que es el gel a la uña. Para que no se les craquele o no se les levante. No suele pasar eso, chicas, pero yo lo hago así porque pues es de la vieja escuela, ¿verdad? Ya para mis chicas que están empezando ahora nuevas, no sé cómo les enseñen en sus escuelas y todo eso, pero las que sabemos y las que sabemos anteriormente de nuestra escuela, pues ya antes, es lo que nos enseñaron y es lo que yo acostumbro hacer. Aparte, pues puedes ir viendo tips, los tips que te puedo dejar yo aquí en el canal o en el video este que estás viendo o en otros videos, otros canales que veas tú de las compañeras o de los otros compañeros, pues si les damos tips y consejos, pruébenlos y si les funciona, qué padre. Bueno, yo solamente voy a terminar con este video aplicando lo que es el gel en esta última uña que es la del dedo índice desde área de cutícula de igual manera a área de punta. Recuerden que estas son unas uñas de práctica, chicas, o sea, yo solamente me las aplico para hacer el video y después les retiro y recuerden darle su super like, darle, dejar un comentario qué tal les pareció y compartir y recuerden que el día de mañana vamos a estar viendo otro diseño diferente aquí en el canal. Este es el resultado final, a mí me gustó bastante, tuve un poquito más de complicación porque ya no estoy, ya me había desacostumbrado por no haber subido tanto video en tanto tiempo, pero aquí estamos y no nos vamos, chicas. Yo soy su amigo Divo Neos, recuerden compartir, dar like y comentar. Este es el resultado, como les dije anteriormente, son unas uñas Koffing un poquito largas, pero a la vez elegantes, sencillas y rápidas de hacer, chicas. No se les olvide que son súper rápidas de hacer y pues bueno, ahora sí me despido. Nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez. Chayito Valdez.